Para este sábado 23 de octubre se tiene prevista la final del campeonato de comerciantes en cancha sintética. Hemos listo realmente la gran final, donde se esperaban estos dos equipos reciclar y el equipo ornamentación Harry, estos dos equipos mantuvieron durante todo el torneo disputando los primeros dos puestos y ahí se mantuvieron durante todo el torneo y ahora van a jugar la gran final, se esperaba que estos eran los mejores equipos del torneo. La organización tiene garantizada la premiación para el equipo ganador, al igual que el goleador y vaya menos vencida. Bueno, la premiación va a ser trofeo para el campeón, su campeón, tercer puesto, goleador, pues hay dos goleadores, uno de primera, el goleador de veteranos y la vaya menos vencida. El campeón gana 1.500.000, su campeón gana 600, 200 para el tercero y 100 para el cuarto y los goleadores y vaya de a 100.000 pesos cada uno. Un nivel alto fue lo que se evidenció en cada fecha jugada en este torneo. Estamos ya organizando el segundo torneo regional femenino del Magdalena Medio, donde realmente pues tenemos prácticamente ya los equipos invitados. Arranca el 31 de octubre, donde vamos a tener equipos como Cantagallo, San Pablo, Carmen de Chucurí, Sabanetorres, Yondó, el Centro, bueno, todos estos equipos que vienen a jugar el segundo torneo regional de minifútbol del Magdalena Medio. A la par, José Quiroga invita para lo que será el 31 de octubre el torneo regional femenino de fútbol. En el torneo de comerciantes participaron cerca de 16 equipos.